Ay Dios, número uno, que tengo otro nombre, o sea, me puse yo misma, me puse Estefanía porque el nombre, el nombre que tengo realmente en la cédula no me gusta, porque es el mismo nombre de mi madre, entonces cuando nos llamaban, las dos volteábamos a mirar y pues no era tan chévere. Le tengo miedo a las serpientes, odio la mentira, odio la mentira, no me va bien el amor, bueno no tengo una mejor amiga, porque todas tienen una mejor amiga, yo no, tengo amigas.